¿Qué le hizo Miguel a Hipólito Mejía, que fue su jefe? No, todo el mundo sabe que Hipólito es una persona que se quiere imponer a la buena o a la mala. Ah, pero es de tu punto de vista distinto. ¿Es no Miguel a Hipólito? No, Miguel Vargas simplemente quería... ¿Pero no es que ha hecho Miguel imponerse siempre a la mala y como presidente del PRD? No, 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 no hemos equivocado aquí. Ok, nosotros con el gobierno de Hipólito, como en la mayoría del gobierno, de estos gobiernos que han salido, hemos gobernado malísimo. Usted no puede tener una persona que sale con un 4%, un 4% salió Hipólito, ¿no es verdad? En el 2004. Un 3%. Bueno, un 3%, bueno, yo voy a decir un 4% para ayudarle un poquito. Ok, entonces, después que él sale tan mal, también quiere adueñarse del partido.